donde se encuentren, con todo cariño y respeto seguimos cantando, vamos con Guapanguito muchachos los que quieran bailar pueden bailar, sale al estilo Potosino, que se ve el ambiente que se ve el ambiente por este lado de las mesas, como estamos bienvenidos a ver a la pisa, a la pisa donde anda por ahí el quinceañero a la pisa ese quinceañero vengase a ver quinceañero donde anda por ahí María a ver María a ver María a ver María a ver María al estilo Potosino sigue la polvadera la rosa sigue bailando cuando están en la pista otros están vistiendo el agua no está de moda yo me la estoy curando aquí con todos mis compas al ritmo de este guapa agarrame chiquitita que el baile me está mareando no será esta caguamita que ya me está emborrachando agarrame con mi espalda y no me dejes caer dirá que si yo me caigo igual tú te caes caripe lleno de río verde échate un paso adelante y de reversa va atrás de caguamita es el nuevo estilo para bailar un cruzado a la izquierda a la derecha del lado de caguamita me echa otro pegue y así se baila ahora los muchachos el estilo Potosino está presente desde Dallas ahí las salva hay gente de Houston allá arriba siguen la polvadera la raza sigue bailando unos andan en la pista otros se están pisteando la tragua me está de moda yo me la estoy curando aquí con todos mis compas al ritmo de este guapa agarrame chiquitita que el baile me está mareando o será esta caguamita que ya me está emborrachando agarrame por la espalda y no me dejes caer mira que si yo me caigo igual tú te caes el estilo potosino el estilo potosino el estilo potosino saludo a mi hija saludo a mi racista de Monterrey en Nuevo León ahí nos siguen échale muchachos a mi compadre Jaime Castillo la gente de Chicago échale Jaimito la gente de Matehuala y échate un paso adelante y de reversa para atrás de Caguamita ese nuevo estilo para bailar con el cruzado a la izquierda a la derecha de la hoja de Caguamita me echó tropegue y sigo para 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 Ahí se los enviamos de Caguamita Para ustedes saludos a Beto Uresti A manos de oro, a ingeniero A él le envía saludos también Sus colegas, la gente de Cerro Prieto Que aquí estamos con ustedes La gente de Buenavista Ahí los saludamos compadre Nomás porque soy alegre dice Raúl Padón Pablo Nájera de la Pila Así que es de San Luis Potosí Nomás porque soy alegre Por ahí me andan criticando Piensan que soy un huevón Que me la paso de balco Pero tengo mis negocios Pues de dónde creen que trago Me miran en la parranda Gastando mucho dinero Pero pa' poder ganarlo También me ha sudado el cuero No me lo gano dormido Tampoco en un macetero Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada Pa' no perderme de nada Paseando Nada más por un lado Pa' que me ande acariciando Es en mi gusto y ni modo Ay, siganme criticando También mi 9 de 15 En la cintura afajada Y cuando escucho un corrido La saco pa' dispararla También es pa' defenderme Si se pasa de la raya Los años pasan volando La vida también se acaba Cada segundo que pasa La tienes más recortada Por eso es que yo la gozo Pa' no perderme de nada No más porque soy alegre Saludan 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 Tamagulipas Saludan Ahí se los enviamos nosotros Que soy alegre Para mi compadre Saludos a la gente de Missouri La gente de Autorroyo Nuevo León También los saludamos Mi compadre Quique Romo Por ahí La Caguamita Para la gente de San Antonio Texas Tenemos más saludos Por aquel lado mi lino El muchacho alegre La raza de Tenemos el muchacho alegre Que se la pasa pisteando Muchacho dice Así que es de San Luis Potosí Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco Cantando Con mi botella de vino Y los caciques tocando Si quieren saber Quien soy Pregúntense Lo ha escupido Yo soy el muchacho alegre El cielo favorecido La raza de Tula, Tamaulipas La raza de Reynosa Ahí los saludamos Val 701 Manzano Desarruido La Paz Guanajuato En el Río Verde Sí señor El Niro Potosí Si quieren saber Quien soy Vengan les daré una prueba Jugaremos Con esta baraja nueva Con esta baraja nueva Los quisiera ver Jugar A ver si conmigo pierdes Hasta el modito De andar Denver, Colorado En el Río Verde Así es De San Luis Potosí Sacramento, Matejuala Hoy estamos con ustedes El año que entra Primero Dios Ojo de Agua La Rosa de Huey En Texas Sí señor Ya con esto Ay me despido A orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando Cherebel Con parabenidades Versos del muchacho alegre Los versos del muchacho alegre Para ustedes Arriba el llano De Jesús María Villa de Guadalupe San Luis Potosí Quierenle el patrón Hasta San Antonio, Texas Familia Álvarez Soto Para Nayeli Puente Mi jugada Pávido Navido Dice Ahora mi chivo Dígale a Saúl Que se aviente el muchacho alegre Para la raza de Brady Mi compadre Samuel Samuel estás viendo Te envío un saludo Y también esperando en Dios Que te vamos a visitar En estos días Para la raza de Huey Familia Rodríguez Los saludamos Para Melisa Familia Fabián De la Ventilla Saludo para los de Chicago Para la raza de Guanajuato Especialmente La raza de Celaya Comanfort San Miguel Neutla Por aquellos rumbos Les enviamos un saludo Villa de Pozos Si iba a cantar Me cargó el payaso Bueno Se la dedicamos Se la complacemos A la gente de Alabama Que está solicitando Este guapanguito Al estilo Potosiro Y se va a bailar muchachos Hay la audición Para ustedes Compares Casi que este saludo Contento pero tranquilo De un caribeo regresaba Y me esperaba mi vieja Desde la madrugada Al ver me cambió su cara Me barría con la mirada Al ver a mí que mi camisa La traía coloreteada Se puso como una fiera No se pudo explicaciones Casi me echaba para afuera A puritos aventones Yo le pedía que me oyera Pero ella en sus conclusiones Como había una barrera No quería entender razones El estilo Potosiro presente Mi vida Mi vida deja te explico Estuvo muy raro el caso Andaba en el caribeo Y que se arman los cargasos Eran todos contra todos Volaban los botellazos No pude que defenderme Cuando alguien me dio un sillazo Yo le gritaba enlojado Que así no te la paso Y que me le vino el tipo Y me dio dos pasos Tomándolo dos al suelo Y entre corrazo y corrazo Me dijo que yo andaba Peleando con el payaso Se baila, baila, muchacho Míralo Míralo Seguro estoy que mi historia No la creyó para nada Yo creo que el payaso es otro Me gritó bien enojada Yo le pido que se cuide A todos mis camaradas Porque pa' pelear con ella Si que está de la patada Quería seguirle explicando Pa' que entendiera tu caso Pero se metió en su cuarto Y se roba con un cortazo Aferraba en su capricho Ya no sé quién se le caso Y como me dice el dicho A mí me cargó el payaso El estilo potosino presente Vía de Zaragoza Para la gente que está en Chicago Rancho el paraíso Alberto Gómez Salud para la mesa Ahí se las enviamos para ustedes Para mi amigo Gilberto Sandate De Agua Prieta Les enviamos un saludo Gente de Tecomate Los saludamos con todo gusto La gente de San Pedro Para mi compadre Nelson La raza de Guadalcázar Vámonos con el patrón Al estilo potosino Dice Tengo mi buena trojona Inolando En la bolsa también traigo Unas bajas de dinero No soy ningún traficante Tampoco soy heredero Yo nací allá en la pobreza Ranchero de corazón Ranchero de corazón Pero con la inteligencia Que mi Diosito me dio Supe salir adelante Hoy de mucho soy patrón Hoy de mucho soy patrón No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida señores Que todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio Nunca mirando hacia atrás Muchas veces tropezando Y también llegue a caer Nunca me quedé tirado Yo siempre me levanté Para seguir caminando Siempre me pongo de pie Las envidias nunca faltan Cuando en la vida progresan Que porque tengo dinero Dicen que ando en cosas chuecas Pero he trabajado mucho Para tener mi propia empresa No les estoy presumiendo Solo les quiero contar Que en esta vida señores Todo se puede lograr Con esfuerzo y sacrificio Nunca mirando hacia atrás Vamos a cantar Vamos a cantarle el currero Potosino Beléndez Con todo gusto y cariño Y respeto A mi amigo Que siempre nos echa la mano Por acá también En el área de Dallas Con esta rola Lo vamos a despedir De la transmisión en vivo Pero aquí vamos a ir cantando Todo ratito para ustedes Sin antes agradecer Su presencia A través de las redes sociales Agradecer a mi compadre Lino A mi compadre Chuy Que nos permitieron Hacer la transmisión Aquí en su casa Con su gente Con sus amistades Me imagino que están Los que tienen que estar Gracias Gracias Potosino Beléndez Dice Corrido es el estilo Potosino Así que es de San Luis Potosino ¡Anda va compadre! La María de los Ríos Traigo este corrido Que voy a cantarles Es para un amigo Y quiero contarles Que la vida es dura Para nadie es fácil Pero trabajando Sales adelante Empezó de abajo Como muchos lo hacen Pero abajo nunca Él quiso quedarse Empezó de empleado Y ahora es el patrón Pero con su gente Siempre anda Él y yo Le gustan los bailes Y los jaripeos Él a su manera Sabe disfrutarlos Pues dejó el alcohol Con unos problemas Para mí en la vida Pido a cambiarle El estilo Potosino Presente Allá por el llano De Guadalope Dejó su ranchito No lo ha de olvidar En su silberado Desde Agustín a Dalas Por el 35 Lo miran pasar Ha tenido amigos Que se han alejado No le da alegría Tampoco cuidado También las mujeres Se van Y otras vienen Él sigue su vida Siempre muy alegre Dinero no sobra Tampoco le falta Él se da sus gustos Para eso trabaja De arriba del cielo Un ángel lo cuida Extraña a su padre Que nunca lo olvida Respeta a la gente Para ser respetado Es la educación Que su madre le ha dado Porque la humildad Es lo más importante Y no se le olvida Que viene de abajo Gracias con permiso Gracias Un placer cantar para usted Que doy la bendiga Gracias Redes sociales Les advierto No sé cantar Pero Tampoco tengo vergüenza Pero tienes mucho corazón Tienes corazón Y eso Me agrada Cuando se canta Con el corazón No se necesita mucho la voz Como te dijeron Ramón ¿Verdad? Sí Vamos a cantar Nostalgia ranchera Al estilo potosino ¡Órale! Y al mirar que han pasado los años Me invadió la nostalgia ranchera Me acordé de los tiempos de antaño Recordé que rechula es mi tierra Y me di cuenta de cuánto extraño Tus maizales y sus nopaleras Recordé aquellos tiempos de niño Cuando a pie caminaba el portero En mi casa sobraba el cariño Aunque a veces faltara el dinero Yo sentía ser el rey de esos campos Por corona traía mi sombrero ¿De acuerdo? Recordé con su libre emoción De sus amaneceres de mayo A mi abuelo un hombre de acción Levantándose al canto del gallo Y a mi madre atrizando el jugo Y a mi padre montado a caballo Y hay que recuerdos aún No me acuerdo de mi ranchito querido A mi hermano arriando la junta A mi abuela apretando los quesos Y donde los caminos se juntan El bullicio de niños traviesos Y con ansia mi alma me pregunta Si algún día voy a estar de regreso Una tira con el listamal Y mi hermana el molino sonriente Preparar el metate y comal El machigo debía estar presente Y el bendito donar del cristal Anunciaba tortillas calientes La cazuela jugando el arroz Y en un carro los bríjoles puestos Y de plano se quebró mi voz Recordando tantos días como estos Que empezaban con gracias a Dios Y acababan con un padre nuestro Muy bonita letra Ramón Gracias